Oye, llegaron de la manita Karime y Gala Montes, pero ellas dicen que en Amistosas todavía no hay romance. Nada oficial. Que no han entregado sus cuerpos. Lo digo, lo repito porque lo dijo Karime, que todavía no. Exactamente, es a lo que vamos, porque fíjate que Gala llegó tomada, pero de la mano de Karime. Ay, yo dije tomada, ¿cómo? No, de la mano, de la mano. Y se defendió de las críticas que ha recibido ahora que lanzó su tema, ¿hasta cuándo? Que no lo he escuchado, pero pues va a estar gacho. ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo va a pasar? ¿Hasta cuándo va a pasar? La actriz Gala Montes se defiende. Esta vez la joven no se quedó callada. Y así le respondió a todos aquellos que la han criticado en redes sociales por su manera de cantar y por presentarse en lugares con poco público. Se dice mucho, hay mucha desinformación, fake news, gente que quiere ponerme el pie. ¿Por qué? Porque les incomoda todo lo que estoy diciendo, todo lo que estamos visibilizando, de las cosas que hemos estado hablando, que son temas incómodos. Y por supuesto que cuando uno se expone al ojo público, pues te expones a que te juzguen. Y esto respondió cuando le preguntamos si es verdad que se fue de un lugar para evitar tomarse fotografías con los fans. Lo que sucedió es que yo me presenté, estábamos en Monterrey, tierra del Chanclas, y la seguridad no era la mejor. Incluso mis chavas, mis morras que me siguen, entendieron perfecto por qué tuve que retirarme. Yo soy la primera persona en sacar fotos con todo el mundo, en los shows me bajo del escenario. Gala acudió a la entrega de premios Impulse 2024, donde se le vio muy tomada de la mano de Karime Pinter. Ahí confesó que para ella no fue fácil salir del clóset y declararse abiertamente bisexual. Me siento súper orgullosa de la visibilidad bisexual que se pudo dar en el reality más famoso de México, en un país al que le cuesta, al que le cuesta todo este tipo de temas, en donde sigue habiendo homofobia, racismo, machismo, entre muchas otras cosas más. Entonces, feliz, feliz la verdad, de que Karime y yo seamos de alguna forma, no sé, un estandarte en estos días. Y comentó que durante mucho tiempo no aceptaba su orientación sexual. O sea, lo que pasa es que yo no lo aceptaba. Entonces, empecé a aceptar muchas cosas en mi vida, como situaciones familiares que fueron difíciles, procesos en donde me deprimí, etcétera. Pero siento que para salir de la depresión uno tiene que aceptar las cosas. Y entonces, cuando acepté que me gustaban las mujeres, porque dije, la verdad es que no tiene nada de malo, no voy a vivir escondida, no voy a dejar de hacer lo que yo quiera porque a alguien más no le parece, me liberé. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, ahí la mano. Oye, son muy listas las dos, es mercadotecnia. Claro. O sea, porque no llegan a ningún evento ellas tomadas de la mano, pero como era un evento de la comunidad LBGT y Pumas, llegaron tomaditas de la mano, ¿no? Claro, y la canción, pues, se puede decir me gusta o no me gusta, eso no tiene nada de malo y no es personal, pero para eso cantan, actúan, para que cada quien diga esto, si me gusta esto o no, lo consuma o no. Mira, voz tiene, porque la escuchamos en el auditorio con Patti Cantú. Ah, claro. Tal vez este tema, por lo bajo, por la forma, no lo sé, no le permita a Gala, ¿no? Demostrar que sí tiene voz. Algunos también aseguran que no está bien la letra, ¿no? Porque es una letra fuerte que habla en contra de la violencia de la mujer y entonces los bailes, pero pues creo que es una forma de expresión, la música, como lo quieran ver. Y luego me da risa porque este evento en donde ella se tuvo que salir, que todo el mundo me dice, es que ya eres fan. No, hablar con la verdad no es ser fan. O sea, ya salieron incluso los dueños del lugar a ofrecer una disculpa porque se armó tal alboroto que dijeron que hasta a los señores Gala los golpeó y entonces... No, 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 empezaron a armar un desastre que no es cierto. Simplemente es que no pudieron controlar a la gente. A Gala se le faltó el respeto con esta persona que le quiso dar un billete de 20 pesos, que eso es una falta de respeto, como lo quieran ver, se le salió de las manos y Gala decide irse y después todas las demás que estaban ahí también. Pero ya salieron incluso los dueños a decir, ella se portó bien, nosotros cometimos... Ciertos errores de logística, pero ya relájense, andan muy acelerados. Sí, las fans andan a todo lo que den.